¿Sabes cómo protegerte contra las picaduras de mosquitos? Primero, elimina criaderos de mosquitos de casa y alrededores. Si estás en un lugar donde hay muchos mosquitos, vístete con ropa manga larga y usa pantalones. Usa repelentes sobre la piel y la ropa. Extrema medidas de prevención en mujeres embarazadas, recién nacidos y personas con enfermedades crónicas. Si duermes en una zona donde hay muchos mosquitos y riesgo a que te piquen, usa mosquiteros. Evita visitar lugares con agua estancada o acumulada, ya que pueden ser criaderos de mosquitos. Comparte esta información con tu familia y vecinos. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue. Este es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud y Canal 12.